Hola, 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 ¿cómo amanecieron? Aquí su amiga, Lori Lotte, domingo, en el trabajo. Pero quisiera platicar con ustedes, aunque sea un momentito, para comenzar el día muy bien. Les deseo alegría y les deseo salud para todos ustedes y sus familiares. Y les voy a cantar una canción muy especial para que se sientan muy bien ahorita en la mañana y que les dure todo el día. Y que la pasen muy bonito y después platicamos más despacito. Un fuerte abrazo para ustedes. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que te amo yo a ti, que te amo yo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te amo, Señor, te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Te amo, Señor, con el corazón.